¿Qué tareas vas a estar realizando? Estoy para limpieza de acá del parque, para eso me incorporaron, para la limpieza. ¿Estabas en la búsqueda de trabajo, Mónica? Sí, sí, la verdad que sí, porque necesito trabajar. Tengo tres hijos, igual uno va al colegio, tengo otro que estuvo con un tratamiento de quimioterapia en Buenos Aires, también para ayudarlo en los viajes, y gracias a Dios y al señor gobernador que nos da esta posibilidad del trabajo. ¿Qué te dijo tu familia cuando pudiste comenzar? Están todos contentos, gracias a Dios están todos contentos, y especialmente ellos contentas. Aparte de las tareas que van a estar realizando, estuvieron hablando mucho de lo que es la cultura del trabajo, ¿cómo te sentís con esto? Muy bien, sí, me gusta, me gusta esto, sí. Y aparte muchas cosas lindas para capacitarse también hay acá, así que nunca es tarde para aprender uno. ¿Qué es lo que más te gusta de las capacitaciones que hay? Y me gustaría todo lo que es la parte de las plantas, capacitarme en eso, porque me gustan mucho las plantas, en eso.